Multimedios Vida presenta en agosto, el valor del mes, la oración, fuente de liberación, con el lema, Líbranos del mar, Mateo 6.13. El Evangelio nos revela una verdad de fe irrefutable, la existencia de Satanás y su accionar en nuestra vida cotidiana. La oración es verdaderamente una fuente de liberación, porque a pesar de nuestra fragilidad, es el mismo Cristo que nos libera y da la batalla espiritual por nosotros. Les exhortamos a vivir en santidad para resistir las adversidades. Adquiere tu guía mensual Plan Pastoral llamando al 809-682-0815.